Euroconexión. Tenemos el placer de contar con María Teresa Cordero Gago, profesora del Colegio Sagrada Familia de Badajoz y directora del programa Escuelas Embajadoras en el Centro. María Teresa nos cuenta cómo surgió la idea de las jornadas Debatimos Europa, cuál ha sido el trabajo previo y cómo es el resultado. Además, Cordero comparte con nosotros su percepción de la idea que tienen los jóvenes sobre Europa. Una entrevista realizada por Pablo Palacios. ¿Cómo surge esta iniciativa? La verdad es que el objetivo de las jornadas era que los alumnos conocieran en Extremadura, como todos no tienen oportunidad de ir al Parlamento Europeo, pues era conocer qué es una jornada en el Parlamento Europeo y que era una jornada en el Parlamento de Extremadura para debatir sobre temas de Europa. ¿Cuáles son tus impresiones con respecto a su respuesta hoy? ¿Cómo se ha desarrollado hoy por parte de los alumnos? Pues yo creo que bastante bien y muy positivo. Además, tenemos unos jóvenes muy preocupados por Europa, preocupados por su formación y preocupados porque la enseñanza arreglada necesita un cambio, pero un cambio de no tener clases estáticas, sino clases en movimiento. ¿Cómo ha sido el procedimiento antes de llegar aquí, en el colegio? Pues mira, en el cole se le propone a todos los alumnos. Yo, por ejemplo, tenemos tres líneas, tenemos tres cuartos de la ESO, uno de letra y dos de ciencia. Le propusimos a los alumnos y los alumnos al final hemos hecho una criba y al final tenemos que decidir y traernos a los que tienen mejor nota. Nosotros la hacemos por nota, porque si no, me tendría que traer a 90 alumnos aquí y no caben, claro. ¿Cuál es tu percepción de la idea que tienen los jóvenes sobre la Unión Europea? Yo creo que sí, la idea que tienen los jóvenes es mucho más buena que la propia idea que hay de la Unión Europea. La idea de Unión Europea está muy contaminada por muchas cosas que están surgiendo políticamente, pero evidentemente creo que los jóvenes tienen muy buenas respuestas. ¿Qué crees que pueden aportar este tipo de actividades como lo que se ha hecho hoy? Pues pueden ayudar a conocer Europa y sobre todo a respetar Europa, que creo que es fundamental por parte de todos. Tenemos el placer de contar con Marta Rodríguez, estudiante del Colegio Sagrada Familia de Badajoz. Marta nos comenta acerca de la importancia de la Unión Europea, las oportunidades que nos brinda y la importancia del voto para conseguir un futuro mejor. Además, otros de los temas tratados con Marta son los que han barrajado semanas antes de los debates sobre las políticas extremeñas y la agricultura. Una entrevista realizada por Pablo Palacios. Antes de nada me gustaría saber qué opinas sobre Europa, qué idea tienes tú de Europa. Yo creo que Europa es el pilar fundamental para los jóvenes de hoy en día, ya que si no sabemos todo lo que nos puede ofrecer y todos los recursos que tenemos gracias a Europa, pues no podríamos hacer nada de lo que estamos haciendo, por ejemplo, ciertos proyectos, que lo que tenemos que hacer es eso, sino conocer lo que es Europa en sí y dar nosotros a conocerlo también, porque hay muchas personas que desconocen todas las oportunidades que nos brinda día a día. Antes de venir a esta jornada y organizar estos debates, los habéis estado preparando en clase. ¿En qué ha consistido esa preparación? Antes de venir aquí hemos estado preparando en clase ciertos debates y nos vinieron a dar una charla sobre lo que hace Europa, sobre todo en España, y más concretamente en Extremadura, que es donde vivimos nosotros, y la importancia de las cosas que hacen día a día, pero que a lo mejor muchas personas no son conscientes de ellos. Es verdad que a lo mejor en algunas regiones se les da más importancia, en Extremadura menos, pero que también somos igual de importantes y tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Por ejemplo, unos trabajos que hicimos, bueno, estamos haciendo unos trabajos para enseñárselos a todo el colegio, vamos a ir clase por clase, por grupos, a incentivar el voto, niños también desde infantil hasta primaria, para que conozcan lo que es la importancia del voto, porque si no votamos no vamos a elegir nuestro futuro, y si no elegimos nuestro futuro, al final nos vamos a acabar arrepintiendo de no haber hecho algo para cambiar lo que es la sociedad europea. Y, por ejemplo, también estuvimos haciendo un debate, debatimos Europa, pero en el centro Hernán Cortés, que era un debate a nivel extremeño, y donde dimos a conocer, a base de un escape room, las políticas extremeñas, la agricultura, muchas cosas más que hacemos los extremeños en lo que es la Unión Europea. Y también, pues, fuimos a la radio, fui yo con unos compañeros míos, y hablamos de muchos proyectos que hemos estado haciendo también como escuelas embajadoras, y también dar a conocer la importancia del voto, que eso lo hacemos en todos los proyectos a los que vamos, para que nosotros, como no podemos votar, dar ese incentivo a la gente mayor de edad, que pueda hacerlo y que a lo mejor no hace nada, pero gracias a nosotros se está concienciando de ello. Tenemos el placer de contar con Alberto Gazapo Montero, estudiante del IESO, Cella Binaria, de CECLABIN. Alberto nos habla sobre los trabajos del futuro en Europa, cuáles serán y cómo hay que formarse para ellos. Además, otro de los temas tratados con Alberto es lo importante que es el cambio de la enseñanza, impulsar la creatividad ante todo, y así poder conseguir un cambio. Una entrevista realizada por Pablo Palacios. Cuéntanos qué estáis haciendo hoy aquí. Estamos organizando un debate para sacar una conclusión final de lo que opinamos los jóvenes sobre el trabajo del futuro en Europa. ¿Y cómo se ha desarrollado ese debate? Pues teníamos unos temas a seguir, en el cual hemos estado opinando todo y luego sacando una conclusión en común. La verdad que ha ido bien y hemos partido de todo y hemos tenido las cosas muy claras. ¿Cuál ha sido la idea principal que ha salido de ese debate respecto a los trabajos del futuro? Pues que había que cambiar la enseñanza, porque la enseñanza está muy hecha a la antigua, está hecha a un trabajo como para toda la vida y hay que aprender más habilidades sociales para tú, cuando tienes un grado o tienes una formación, tienes que saber eso, pero luego también tienes que saber venderte. Es algo importante también. ¿Sobre nuevos puestos de trabajo que pueda haber en el futuro? Los nuevos puestos de trabajo que veo en el futuro son relacionados con las energías renovables. Creo que eso va a cambiar en unos años, ahora se está viendo mucho con los coches eléctricos, va a cambiar en unos años, cuando se acabe los fósiles va a venir la energía renovable. ¿Han surgido algunas propuestas en vuestro debate? Sí, ha surgido lo de buscar un trabajo, pero que no estés especializado realmente solo en eso, que te puedas adaptar a todo. Tienes que saber de eso, pero que te puedas adaptar a otros tipos de trabajo relacionados con eso. ¿Qué políticas crees que puede llevar a cabo la Unión Europea para prepararos para el futuro? Cambiar la enseñanza, enseñar a los chavales la creatividad, porque creo que la enseñanza está muy basada a la antigua, y es como que todos nos lo dan ya hecho y quieren una cosa en común y no nos dan creatividad para nosotros, poder formarnos y poder montar una empresa como nosotros nos guste, que creo que eso sería un punto muy fuerte. Uno de los puntos a tratar era el de protección de datos en la web. ¿Habéis podido hablar de ello? Sí, hemos estado hablando de que con eso se pueden hacer muchos trabajos, en los cuales se investiguen esos datos en la web, tribunales para esos datos, también que los cookies, la información cuando tú te metes en una página, sean con un vocabulario estándar, que tú puedas entrar y no te tengas que leer esas tres páginas, que puedas entrar y que lo entiendas a la primera, que van a usar tu privacidad en esa página. ¿No habéis hablado, por ejemplo, de restringir el uso de los datos personales? De eso también, de eso hemos estado hablando, de que por qué una página que estoy entrando solo para ver la ropa, tiene que saber toda mi vida personal. Eso es lo que estoy hablando y creo que eso sería un punto a tratar. ¿Qué opinión tenías de la Unión Europea antes de empezar con todo este proyecto? Pues yo pensaba que la Unión Europea iba un poco, no englobaba tanto a España o a Extremadura, pero sinceramente hay que sentirse español y también hay que sentirse europeo, ya que la Unión Europea nos da mucho y eso hay que reconocerlo. ¿Crees que esta jornada te ha ayudado para conocer mejor la Unión Europea y para qué sirve? Sí, creo que esta jornada, además que son, yo las veo imprescindibles para saber la cultura de Europa, creo que me han ayudado mucho. ¿Qué les dirías a otros jóvenes que no han tenido esta oportunidad para que conocieran por qué es importante la Unión Europea para nosotros? Pues yo les diría que no se basen en lo que le dan, sino que busquen el punto en el que a ellos les gustan, que busquen esa creatividad, porque al final lo que importa es la creatividad y esos van a ser los trabajos que van a haber en el futuro, no van a ser trabajos hechos como ella, van a ser trabajos que se van a inventar. Pablo Palacios para Euroconexión, un proyecto de ARU con el Parlamento Europeo desde Onda Campus, la radio de la Universidad de Extremadura.